¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hice eso? Porque estaba mal, estaba mal con mi familia y al otro día era el compañero de mi hijo. Y hacía cinco meses que no lo veo yo a mi hijo, porque la madre no me dejaba verlo. Y al otro día, no sé, mi idea era poder ir a ver a mi hijo con plata para que la madre por lo menos diga, bueno, por lo menos lo vino a ver, lo vino a festejar el cumpleaños y bueno, traté de hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenía la plata para verlo a mi hijo. Entonces dijo, voy a robar. Sí. Algo que hice después de 14 años. Porque mi última causa es de hace 14 años atrás. Yo sí, yo supongo que en algún momento me rehabilité a la sociedad, porque si no esos 14 años, ¿qué hice yo? ¿De qué viví? ¿El arma de dónde lo sacó? El arma la tenía yo, era para defender mi casa. Era para defender mi casa. ¿La moto? La moto es mía. Todavía la estoy pagando, la moto. ¿Cuánto pagas? Y la estoy pagando en cuota. La moto yo la pagué 26 mil pesos. ¿No es demasiado? Sí, la estoy pagando hace tres años, la estoy pagando. Pero si no tenía plata para su hijo, ¿por qué tenía plata? ¿Por qué compra una moto? Sí, porque la moto la compré en el año 2012, pasaron hace dos años. En ese momento tenía plata. ¿Cuándo empezó a comprar la moto, tenía plata y después no pudo seguir pagando? No, la moto hasta hace dos meses atrás la estaba pagando, la sigo pagando. ¿Es suya la moto? ¿Es verdad que te la sentió que era robada? No, no me muestran nada. No sé el número de patente. Esta es la cédula de la moto. Y no sé, ahora el número de... Esa es la cédula de la moto. Está bien, pero yo no sé, no voy a acotejar. Primero que yo no soy de la policía, no voy a acotejar eso. No, pero claro, usted me preguntó si la moto era... No, le pregunto a usted si la hacía suya, si la ha robado. La moto es mía, es legal, yo soy el único titular, la compré en una agencia, la compré en cuotas. Antes de terminar de pagarla, el muchacho es amigo de mi familia, me dio la moto para que pudiera trabajar y la moto la seguí pagando. ¿En qué iba a trabajar con la moto? Yo trabajo en una repartidora, en una mensajería. En una panadería trabajo, hago mensajes para el panadero, porque tiene tres o cuatro panaderías más y me encargo de ir a comprar la harina, comprar los productos para hacer el pan. ¿Sigue ahí o lo echaron? No, ahora no tengo trabajo. ¿Me echaron? No me echaron, pero no tengo trabajo por esto. Bueno, por esto es por lo que salió a robar. Claro, exactamente, ¿sí? Pero yo no salí a matar a nadie, como estuvieron diciendo que yo salí a matar. Bueno, le faltó un poquito, si disparaba... ¿Sabes por qué no faltó un poquito? Porque yo, mi última causa desde hace 14 años, y mis dos causas son por robo, yo jamás lastimé a nadie. Pero ahí tenía un arma. Sí. ¿Y le apuntó? Sí, las dos veces que salí... ¿Estaba cargada en arma? Las dos veces que yo salí a alguien que salí con arma, jamás maté a nadie. Jamás le dio un tiro a nadie, jamás golpeé a nadie, jamás lastimé a nadie. ¿Para qué la lleva el arma? El arma la llevé para robar, para eso la llevé. ¿Y si después de haber disparado? No. O sea, ¿no iba a disparar? No, porque yo no salí a matar a nadie, no salí a lastimar a nadie. Entonces, pues, me entiendo, si llevo un arma es porque en algún momento va a disparar. No. ¿Sabe disparar usted? Sí. Un arma la podés llevar para asustar, la podés tener para tirar un tiro al aire para que se asusten o la podés usar para matar. Yo no la usé para ninguna de esas cosas. Yo en el momento que la persona se resistió le dije que se vaya, le dije que se vaya. No lo golpeé, no le di un tiro, no le saqué nada, no lastimé a nadie. Y sin embargo, en el Facebook todos están diciendo, hay que matarlo al negro ese. Pero entonces, ¿cómo es? A una persona que viola, ¿no? Que secuestra, qué sé yo, que mata. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como la época medieval, cortarlo en 50 pedacitos y repartirlo por toda Argentina para que descarmientos no hagan eso. Gastón, ¿qué quiere que le diga la gente? ¿Que lo felicite? No, yo no quiero que me felicite, pero que piensen lo que están diciendo ellos mismos. Porque ellos están diciendo, hay que matarlo, le voy a dar un montón de balazos. Y cuando vos me vengas a dar los balazos a mí, ¿en qué papel vas a quedar vos? Que te fuiste a matar al delincuente. ¿Pero cómo quiere que reaccione la gente? ¿Que le diga, lo entiendo, lo entiendo, o que usted pague? Yo no estoy pidiendo que me entienda nadie, que se sepan las cosas como fueron, nada más. Yo no me escapé de ningún lado. Yo si me fui en libertad, es porque hace 14 años que yo no caigo en un penal. Claro, pero usted sí fue en libertad. Y después volvió a robar. Después de 10 años. Bueno, o de un día, lo mismo. Yo conozco gente que está un mes en la calle y lo trae acá de preso. Y están 20 años en cana. Hace falta compararse. No se compare con otra gente. No, no, yo no me comparo. Acá lo que estamos viendo es su historia. Olvídate, yo no me comparo con eso. Pero estoy diciendo que yo en algún momento hice las cosas bien. Porque por algo me dieron la oportunidad de salir a la calle de vuelta. Porque se dieron cuenta que yo no soy una persona que estoy todo el día robando, vendiendo droga, como dicen que estoy en el narcotráfico. ¿Qué pasó con la droga que le encontraron? Pueden poner las imágenes de cuando me agarra la metropolitana, se puede ver que yo no tengo nada y en un segundo va el policía, saca un bolso y me lo cuelga en el cuello. ¿Qué hace yo caminando por la calle con medio kilo de marihuana? Usted dice que le pusieron la droga. Ahí lo puede ver. A ver. Ahí va a ver. Ahora va a ver. Pero ponelo ahí, ponelo ahí. Ahora cuando terminen de revisar, ve lo que pasa. Miren, miren lo que hace la policía. Yo no tengo nada colgado, ¿vió? Mirá. Mirá a ver lo que pasa ahí. Yo no tengo nada colgado. Mirá. Yo no tengo nada colgado, mirá. Mirá lo que hacen ahora. A mí en un momento ahora se ve que se agarran un bolso y me lo ponen en el cuello. ¿Ese bolso dónde lo sacan? Ese bolso, cuando me detienen ahí, habían tres pibes más. Los tres pibes, ¿ves, mirá? Los tres pibes se van corriendo y dejan ese bolso. La policía que dijo, eso es tuyo. ¿Qué tres pibes? ¿Qué tres pibes? Ellos sabrán, yo no tengo por qué decirles. Primero, porque son gente de mi barrio y bueno. ¿Qué estaba haciendo usted ahí cuando lo detienen? Yo cuando estaba, ¿qué estaba haciendo? Venía del colegio de los nenes de mi señora. ¿Y lo detienen por qué? Me detienen por la foto del hecho este. Por este tema. ¿Lo detienen por este tema? Claro, yo paso por ahí, por donde está parado el policía, por esas escaleras, paso por ahí caminando. El policía me dice, lo mira el otro, me dice alto, patea la puerta, se baja, me pone la pistola en el pecho y me dice, tirate al piso. Tirate al piso. El arma, el arma. ¿Qué arma? El arma, el arma. Yo no tengo ningún arma. Tirate al piso, tirate al piso. Me tira al piso, cruzan a la vereda de enfrente, agarran el bolsito, lo ponen a 20 metros mío, vienen, no sé, los testigos y le dicen, eso es del muchacho que está tirado en el piso. ¿Cómo sabés que era mío si en ningún momento viste que me lo sacaron de mí encima? La policía se maneja con testigo. Está bien, pero en ningún momento están diciendo que eso era mío y eso mío no era, yo no lo tenía. Como idea general, venga, esto. ¿Cómo me explican eso? Que a mí vienen y me colgan un bolso en el cuello. No sé, yo no me doy cuenta acá qué es lo que hacen. Bueno, claro, ahora ve, nadie se da cuenta, pero en su momento... Yo no me doy cuenta acá, que no puedo asegurar que sea que le pone esto. ¿Quién tiene para asegurar que eso era mío? Bueno, cuando ahí las imágenes están mostrando que eso me lo juegan, yo en ningún momento tengo ningún bolso encima. Lo que pasa es que si uno debiera apostar por uno o por otro, por lo que ve, sin ver, usted tiene 33 años, 8 años de condena en la cárcel, ahora volvió a robar. Usted dice que le pusieron eso de la droga. La verdad que si uno debiera definir, dice, bueno, pero los 8 años de los que robó y vuelve a robar con un arma, un video que anda dando vuelta al mundo, ¿en quién va a creer la gente? ¿Qué quiere que diga la gente? ¿En usted o en la policía? No sé en quién tiene que creer, tampoco me interesa en quién crean, porque esto está en un juzgado y esto lo está viendo la justicia. La gente puede pensar cualquier cosa y cada cual tiene derecho a opinar lo que piense. Pero usted recién me dijo que le molestaba que la gente decía... No, no, lo que me molesta es que digan tantas cosas y que yo no haya tenido la oportunidad de hablar. Ahora por lo menos tengo la oportunidad de hablar. Diga lo que quiera. Claro, ahora yo por lo menos tengo la oportunidad de hablar y tengo la oportunidad de decir lo que pienso yo también. ¿Qué tiene ganas de decir? ¿Qué tengo ganas de decir? Que antes de decir todas estas cosas o de que pasara todo esto, el muchacho este que puso el video, antes dice el país si hubiese hecho la denuncia. Porque él no mostró el video para hacer una denuncia o porque hubiera hecho un rojo. Él mostró el video para hacerse famoso. ¿Y qué tiene de malo eso? Supongamos que... No, no tiene nada de malo. Lo de malo de eso no es que no es famoso, sino el rojo. No, no, no tiene nada de malo. Obvio que no tiene nada de malo. Pero si uno supone que fue víctima de un delito, lo primero que tiene que hacer es ir a hacer una denuncia. Pero está bien, vamos a suponer que se equivocó y no hizo la denuncia. ¿Qué tiene que ver eso con el rojo? ¿Qué tiene que ver con el rojo? Que todos a raíz de eso salieron a decir un montón de cosas. Salieron a amenazar a mi familia. Ah, eso es un espanto. Es un espanto, pero... Usted tiene que arreglarse con la justicia, no con la gente, ¿no? No, no, sí. Seguro. Es un espanto, pero no me fueron a agredir a mí, fueron a agredir a mi familia. Cuando mi familia no tiene nada que ver. Eso es un espanto. Mi familia no tiene nada que ver. Eso es un espanto. Pero usted no siente culpable, Gastón, de eso. ¿Eh? ¿Usted no siente que la culpa es suya? Sí, por supuesto que la culpa es mía. Bueno. Si la culpa es mía, entonces tienen que descargar como descargaron conmigo, no con mi familia. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Porque yo no salía a matar a nadie. Y entonces dicen, hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. Pero robar es un delito, Gastón. Es el mismo... Aunque haya salido a robar, sin matar a nadie, es un delito. Grave. Sí, es un delito por el cual me agarraron y por el cual si tengo que pagar, lo voy a pagar. Es que lo va, pero yo supongo que va a juicio oral. Voy a ir a un juicio oral, va a haber un juicio, va a haber todo por esto. Pero me parece... Esto no quedó. Como yo no estorcié a ningún juez, no comía a nadie para que me larguen. Yo estuve seis días detenido. Estuve tres días en la comuna metropolitana, cinco días estuve. Y el otro día estuve en la unidad 28 y en la unidad 29. Pero usted no cree, a ver, si usted cree, que la explicación no es esa, sino explicar por qué usted sale a robar. Sí. Explíqueme, por favor, eso. Es lo que le dije cuando empezamos. A ver si lo entiendo un poquito más clarito. Yo salí a hacer eso porque estaba desesperado. Ese día, pero los ocho años que estuvo condenado, ¿por qué fue? Fue por robo. ¿Y antes por qué lo hizo entonces? Porque yo tenía 17 años y pensaba de otra manera. Y me manejaba de otra manera y me juntaba con otra gente. Pero ahora cuando robó ahora, ¿qué la tenía? ¿33? Sí. Y bueno, ahora me está diciendo que repitió el mismo error. Bueno, pero esta vez fue un error. Antes no era un error. Era una forma de vida antes. ¿Y eso está bien o no cree que es un error? ¿Una forma de vida? Pero ¿y por algo cambié? ¿Por algo hace...? ¿Esto no cambió? Bueno, pero entonces ¿qué tendría que haber hecho? Está bien, escúcheme un cachito. No robar nada más. No, 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 está bien, pero entonces no cambió. Entonces ¿qué tendría que haber hecho? ¿Viría que tendría que haber robado desde que salí hasta ahora? No, no tendría que haber robado nunca. No tendría que haber robado jamás porque me arruinó la vida. Pero ¿qué pasa? Uno a veces comete errores. Los errores traen consecuencias. Yo estoy pagando las consecuencias del error que cometí. ¿Y lo reconozco? ¿La primera o la segunda vez? No, no, esta vez fue un error. La otra vez yo sabía lo que hacía. Sabía lo que hacía y mi responsabilidad, yo ya sabía que si me podía pasar algo, si tenía que estar preso, le iba a estar. Me pasó, estuve preso. ¿Qué era una manera de vivir que usted sabía? Porque estoy muy interesado en saber esa aplicación. ¿Por qué? Si dice que sabía que podía pagar y que le... ¿Por qué lo hacían? Y porque yo tenía 17 años, era menor y me juntaba con gente que delinquía. Con gente que delinquía y no se dedicaba a trabajar, se dedicaba a robar. Conocí a esas personas, me empecé a juntar con esas personas, me empecé a vivir como esas personas. A gustarme salir, ir a bailar, tener cosas lindas. Y bueno, una cosa lleva a la otra y eso me llevó a robar. Eso me llevó a robar, me llevó a estar 5 años preso, me llevó a perder... ¿5 u 8? No, yo estuve 5 años. Ah, 5. Yo tengo un nene de 14 años que no lo veo hace 10 años. ¿Por qué? Porque la madre no me lo dejó ver más. La última vez que lo vi lo vi cuando está en la unidad número 2 de voto. ¿Por estas cosas? Sí, por un robo. Y bueno. Del año 2000. ¿No tiene razón la madre? Tiene razón la madre. Yo no estoy diciendo que no, pero yo me estoy diciendo entonces que todo el tiempo que yo no robé, que no hice nada, que me comporté, tampoco cuenta. Eso no está bien. No está bien, ¿no? Todo el tiempo tiene que comportarse bien. No es un tiempo robo y un tiempo no robo. Pero yo no le estoy diciendo... No se empareja eso. Está bien, yo no estoy diciendo que no. A ver si lo entendía así. Sí, sí, yo no estoy diciendo que no. Usted me dice, una vez me equivoqué, robé. Sí. Ahora después me porté bien. Bueno. Sí. No, todo el tiempo tiene que portarse bien, porque si no comete un delito. Y lo cometí. Por eso. Y por eso estoy pagando. ¿Por qué quiere que no se enoje la mamá de su hijo? Lo de la mamá de mi hijo es un tema aparte porque pasó hace 10 años. Es un tema que ya ni... Bueno, olvídelo entonces. Para mí, esto le digo, usted me está preguntando qué es lo que pasó. No, yo le estoy escuchando y le pregunto lo que usted dice. Yo le estoy diciendo lo que pasó desde el año 2000, lo que pasó en mi vida desde que yo era chico hasta ahora. Está bien. ¿No? Sí. Bueno, a mí conocí un muchacho que se llama Javier. Sí. Él me dio la oportunidad de trabajar en una panadería, yo trabajé en su panadería hasta ahora. Sí. Pregúntele a él si yo a alguna vez le robé algo, si a alguno de los clientes le robé algo, si a alguien le toqué algo en estos 10 años. Justo ese día salió a robarle al turista. Era el compañero de mi hijo y... ¿Y si le pedía plata al panadero, él no le daría plata para el regalo de su hijo? Puede ser. ¿No lo pensó de esa manera? Sí, puede ser. Puede ser. ¿Cuánta plata pensaba robarle al turista? No sé cuánta plata pensaba robarle. Yo lo que pensaba era conseguir plata para poder comprarle un regalo a mi hijo y para poder llegar a la casa de mi hijo y decirle, hijo, vamos a pasear, estemos bien. Y nada más, ese fue mi pensamiento, nada más. Ese fue mi único pensamiento. ¿Por qué no pensó en pedirle plata al paradero o a alguien? ¿Por qué no pensé? Porque hacía dos semanas que no trabajaba, estaba enfermo y mi moto estaba rota. Y de casualidad arreglé la moto, dos días antes me había presentado a trabajar y no había trabajo y bueno, pasó lo que pasó. A ver, decime si lo entiendo. Gastón siempre con el mismo respeto me estoy preguntando. ¿Usted se queja de algo? Yo no me quejo nada. Yo lo que quiero aclarar es por qué pasaron las cosas nomás y que yo en ningún momento me pusieron narcotráfico de droga. Yo si anduviera con un narcotráfico de droga, iría a mi casa y verías un coche de alta gama, una moto mucho más cara que la mía, verías plasmas por todos lados y en mi casa esas cosas no hay. Vos vas a ver esas cosas y en mi casa no vas a ver un plasma. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que yo... ¿En dónde está la plata de la droga? De todo lo que yo robo, todos los días que ponen que yo robo, todos los días que mi familia come, de lo que yo robo. ¿Dónde está la plata de eso? Qué estrellas de eso. Y bueno, pero entonces para hablar... Pero estamos hablando. Pero estamos hablando. No, 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 no. Está bien, está bien. Del robo, este video recorrió el mundo. No, no, estamos hablando de todo. Porque estamos hablando de que a mí se me puso que yo estaba en el narcotráfico de droga. Se puso que yo en el año 2000 tengo un robo. Que en el año 2006 a mí me condenan por un robo normal. Salvemos lo que está mal. ¿De dónde está el robo normal en el año 2006? Muy bien, no hablemos de... Pero hablemos de los cinco años de condena y de este video. Digamos, este video... Los cinco años de condena... ¿Sabe lo que dice mucha gente? Que usted avergonzó al país. Está bien. Y bueno, ¿qué puedo hacer? No, no tengo la máquina. Explíquelo, por favor. Si tuviera la máquina del tiempo, volvería atrás. Si tuviera el poder para remediarlo, lo remediaría. Perdón, que está metiendo el cuerpo. A ver, está retirando el cuerpo, Liliana, mirá. Me disculpa que me den historias la otra. No quiero interrumpir, ¿eh? Sí, ya está, como te dije, el cuerpo cuidadosamente encapsulado. Así se llama, es lo que me dicen para retirarlo. Hay dos versiones. Se están viendo ahora de llevarlo al hospital. No quiero interrumpir, 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 no quiero interrumpir. Gracias por ver el video.